Válido, ¿no? Oli Amiwi, ¿en qué estás? Paso, adiós daño Ala, qué horrible Uno me quita daño, el otro me quita inteligencia Ya me morí, ya Sumaron Hola Courier Hola Courier por dos Méranse Courier Qué grosero el Razor, no tengo nada de daño ¿Otra vez? Ay, me muero Me mato, weón, qué asco Cochino héroe Ah, su madre, me cae sin mano Mátalo, por favor Ay, no, ¿qué haces acá? Ah, su, estoy dead, creo Faceboots, actívense Ay Ah, su bares Huevón, qué feo Siempre me tocan líneas bien pendejas, huevón Odio jugar con esta cochinada Uy, eh, legio A su bares A la mierda, weón Todo bloqueado por mi TV Parado sin polo No más Pasa Plata Ay no Estotea lo huicho Ya me morí No el Abaddon está ahí güey No el Abaddon está ahí güey Dura poco mi velo Uy Hola Courier Ya estamos ya Al TB no lo van a parar ahorita Está muy chapado Me ha marcado Pago en otra pinada 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 Verde Pago en otra pinada Pago en otra pinada No tardaron Ese vara tiene travel güey Por qué se ha hecho travel? Ah no jodas Ah no jodas La cóncha Global Mundo 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 Que raro Mundo 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 se murió otra vez yo voy a seguir a mi caos el TB porque es más chevere que me marque ayúdame TB me ha marcado caos se me ha marcado pégale por favor no pelees por favor vamos juntos dejo de burro otra vez uy ese vara me está llegando al pincho me está llegando al pincho este vara y ¡Bátelo! ¡Bátelo! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué fueron? ¡Están muriendo toda la ropa! ¡Están muriendo toda la ropa! ¡Mmm! ¡Va! ¡Qué ahí nomás! Aunque podemos pelear, todavía mátalo ¡No! ¡Si está con DD la Queen y Yul! ¡Sobrado pelea! ¡No! 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 ¿Cómo puede ser tan fuerte el Baraban? ¡Aaah! 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 ¡No! Le tienen miedo al TVO, tiene mucho daño ¡Uy! ¡Elegion! Mi primer solo kill Mátalos El vara tiene cetro, su charge tiene en bajo culo No, 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 no El TV se armó mucho Su línea también era muy fácil Vara con Abaddon Línea Monce Contra Wicho Si, mega línea Monce era Mi línea era fea, era fea Silencer con Razor